Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy Gracias a Dios tenemos un día nuevo para disfrutarlo y para servirle y para adorar a Dios nuestro Señor Me alegra mucho verlos a cada uno de ustedes hoy adorando a Dios nuestro Señor acá en este primer domingo del año nuevo ¿Qué desafíos tiene usted para este 2018? Probablemente usted sea de los que están pensando, este año sí, tengo que bajar de peso O a lo mejor está pensando, ahora sí, voy a hacer ejercicio O a lo mejor piensa, voy a retomar mis estudios Ya hace varios años que dejé pendiente terminar la secundaria o la educación superior en la universidad O a lo mejor su desafío es aprender otro idioma en este año Me llama la atención el francés, bueno Si usted toma la decisión de aprender francés pues lo iremos diciendo ahí, oui, oui Eso quiere decir sí, si usted oye a su esposa decir oui, quiere decir sí Aproveche O a lo mejor su desafío es tener novio o novia Ya me gradué, ya saqué mi maestría, mi doctorado a los 45 años Ya debería pensar en tener novio o novia Cuáles son los desafíos que usted tiene para el 2018 Todos tenemos metas y desafíos Pero no solo debemos pensar en desafíos materiales o intelectuales o físicos o deportivos Tenemos que pensar también en los espirituales Yo hoy quiero hacerle a ustedes tres desafíos que si se esfuerza por cumplirlos El 31 de diciembre de este año Usted estará satisfecho de haber vivido para la gloria de Dios Veamos cuáles son estos tres desafíos Y para que se nos recuerde fácilmente pensé usar una sola palabra para unir estos tres verbos Y la palabra es levicom ¿Cuál es la palabra? Levicom Dígale a su vecino levicom Así suena como algo tecnológico Pues es muy fácil para recordar estos tres verbos Y los verbos son leer, vivir, compartir ¿Cuáles son los verbos? Leer, vivir, compartir Le, vi, com ¿Leer qué? La Biblia Este es un desafío que tenemos que hacernos Todos los que somos creyentes en nuestro Señor A Dios no podríamos conocerle A menos que Él decidiera revelarse Y Él se reveló y su voluntad a través de la Biblia En 2 Timoteo 3.16 dice Toda la escritura es inspirada por Dios Y útil para enseñar Para reprender Para corregir Y para instruir en la justicia A fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra Necesitamos conocer de las sagradas escrituras Es muy importante leer la Biblia Hay preguntas existenciales que el hombre se ha hecho a través de la historia Una de ellas es ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos en la tierra? ¿A dónde vamos al morir? ¿O por qué enfrentamos el sufrimiento? Todo esto lo encontramos en la Biblia Aquí aprendemos de dónde venimos ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿Cuándo nos morimos? ¿Qué pasa con el cuerpo? ¿A dónde va el espíritu? Todo eso lo encontramos en la Biblia Pero por eso es importante leerla La máxima revelación de Dios en la Biblia es Jesucristo En Hebreos 1.1 dice Dios que muchas veces y de varias maneras Habló a nuestros antepasados En otras épocas por medio de los profetas En estos días finales En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo A esto lo designó a este A este lo designó heredero de todo Y por medio de él hizo el universo El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios La fiel imagen de lo que él es Y el que sostiene todas las cosas Con su palabra poderosa Después de llevar a cabo la purificación De los pecados Dios se sentó a la derecha de la majestad En las alturas Pero no sólo lea La Biblia Léala también en familia La mayoría tenemos Biblias Creo que aquí es más fácil preguntar ¿Quién no tiene una Biblia? ¿Hay alguien aquí que no tenga una Biblia? Todos tenemos una Biblia Y ahora no sólo la tenemos en papel Ahora la tenemos digital Y fácilmente cargamos en nuestro celular Una Biblia Diez Biblias Quince Biblias Comentarios bíblicos De todo podemos cargar en nuestro aparato A veces cuando voy a dar algún pésame Voy con el fin de dar el pésame nada más Pero luego Ay pastor podría dar usted unas palabras Pues entonces saco mi teléfono Y ahí está la Biblia Pero porque es que puedo sacar mi teléfono Buscar el libro Buscar el capítulo Buscar el versículo Y compartir sobre ese tema Porque he leído la Biblia Y entonces sé que compartir ¿Dónde buscarlo? Por eso es importante Que todos nosotros seamos Lectores de la palabra de Dios Hoy en día nosotros tenemos que aprender A comunicarnos bien unos con otros Tenemos que aprender a leerla en familia Uno de los ingredientes De la misión para todo miembro de la frater Dice El discípulo de Jesús Vive para conocer de Dios Lee y practica la Biblia Todos los días de su vida ¿Por qué leerla? Porque en ella está el corazón de Dios Para la humanidad Y la justicia gratuita de Dios En Jesús para nosotros Pecadores necesitados de un Salvador El resumen de sus dos mandamientos Más importantes es Paz para con Dios Y paz para con el prójimo La anhelada paz que queremos En nuestras calles Depende de amarlo a Él Con todo Y a nuestro prójimo Como a nosotros mismos Así que este año Acepta el desafío Y lea la Biblia Diariamente Toda la ley se resume A dos mandamientos Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con todas tus fuerzas Y a tu prójimo Como a ti mismo Prójimo es el El más próximo que usted tiene A veces podemos hablar Con gente En Australia En la China En Estados Unidos Por Whatsapp O por E-mail O por Mensajito Por correo electrónico O llamada Pero no podemos hablar Con nuestro prójimo Que está durmiendo con nosotros Todas las noches En la misma cama Y a veces ahí está Espalda con espalda Pero solo los ronquidos Se oen Queremos nosotros Que haya paz en el mundo Empecemos Porque haya paz en la cama Que haya paz en el comedor Estamos desayunando Uno frente al otro Y no nos decimos Nada excepto Pásame las almas Dame el chile Más café Más café En fin Pero eso No es conocer El corazón Del otro Para usted conocer El corazón De su Prójimo De su pareja Usted tiene que estar Dispuesto a Arriesgarse A Comunicarse Y comunicarse Es Hablar Sin temer Que la otra persona Lo va a Avergonzar Lo va a Traicionar Lo va a Acusar Un concepto De amigo Es Alguien con quien Podemos hablar En voz altana Ahora cuando usted Ora Usted habla con Dios Pero usted quiere Que Dios hable con usted Lea la Biblia Cuando usted lee la Biblia Dios habla con usted Es como cuando usted Recibe un mensajito De su jefe Y en el mensaje Usted casi puede Escuchar La voz De su jefe La entonación De su jefe Y como se lo está Diciendo Si es algo Que no Ha hecho Usted Y ya se lo pidieron Varias veces Pues lo va a oír Un poco golpeadito El mensaje Igual si su esposa Le manda un mensaje No te olvides De traer La leche Pues usted va a recordar Ahí la entonación De la señora Si es primera vez Si usted siempre cumple Pues usted va a entender Ay mi amorcito No te olvides De la leche Del nene Pero si no Se lo va a poner Trae la leche Hombre Queremos que hablen Con nosotros Pues leamos Los mensajes Que nos dan Igual ocurre En nuestra relación Con el Señor Si estamos en paz Nosotros Podemos estar en paz Con otros La gente necesita paz Pero nadie Podrá disfrutar De la paz De Dios A menos que esté En paz Con Dios Así que Leamos La Biblia Así que la primera Sílaba De Le Vi Con Es que Leer La Biblia La segunda Sílaba De Le Vi Con Es Vivir Lo que lee En La Biblia A Dios No tenemos que Comprarlo Para que nos Ame Él Él nos Amó Primero Y por eso Nos compró Pagando un precio Alto La vida De nuestro Señor Jesucristo En primera Juan 4 19 Dice Nosotros Amamos Porque Él Nos amó Primero Dios No creó A Adán Y lo dejó Solo Cada mañana Dios Bajaba Al jardín Del Edén Al paraíso Para hablar Con Adán Para hablar Con Eva Imagínense ustedes Que privilegio Ahora Eso que experimentó Adán Y Eva Lo podemos Experimentar Nosotros Si le damos Oportunidad A Dios Para que nos Hable Lo que pasa Es que nunca Le damos Oportunidad Estamos Nosotros Puras Aquellas Señoras Que no Paran De hablar Amanecen Hablando Pasan El día Hablando Y en la noche Siguen Hablando Hasta que Al fin Usted se duerme Ya no Oye Y todos Parecemos Así Parlanchines Hablamos Y hablamos Y no dejamos Que Dios Nos hable Nos habla Cada vez Que leemos Su Palabra Bajaba Al jardín Del Edén Y hablaba Con Adán Y hablaba Con Eva Incluso Cuando pecaron Y luego De expulsarlos Del jardín Del Edén Aún Entonces En ese escenario De Caos Dios Bajó Para hablar Con ellos Para hacer Un sacrificio Que era Representativo Del que Iba A Ocurrir Con Jesús En la cruz Él sacrificó Unos animales Y con El cuero De los animales Con la piel De los animales Los cubrió Con Pieles Para que no Estuvieran Desnudos Un pecador Engendra A un pecador Pero Dios No nos dejó Solos Dios Envió A Jesús A mostrarnos El camino Juan 14 6 Dice Yo soy El camino La verdad Y la vida Nadie Viene Al padre Sino Por mí Jesús Es el camino Él nos Muestra Cómo llegar A Dios Él es El Contacto Entre El punto Pecador Y el punto Dios Y por la fe En Cristo Somos nosotros Reconciliados En la cruz Nos amó Primero Y por eso Nosotros También Le amamos El amor Y el perdón De Dios Están allí Disponibles Para todo El que se arrepienta De vivir Una vida En rebelión A su Voluntad Usted No será Amado Más por Dios Porque guarda Sus mandamientos Su amor Estuvo ahí Para usted Siempre Hasta que llegó El día Que usted Se rindió Y dejó Amarse Muchos De los que Estamos aquí Hemos tenido Hijos ¿Cuántos De los que Estamos acá Hemos tenido Hijos? ¿Y cuántos Hemos visto A veces A nuestros hijos Que no quieren Que los amemos? A veces Los hijos No quieren Que uno Los ame A ver Mi hijo Le voy a dar Un abrazo Venga para acá A mi cielo A ver Le voy a dar Su comidita No tengo hambre Regresan Del colegio Ya más Crecidos ¿Y cómo te fue En el colegio? Bien ¿Y cómo te trataron? Bien ¿Y siguen creciendo? ¿Y cómo vas Con tu novia? Bien No se dejan Amar Usted quiere Amarlos Pero no se dejan A ver Te dio un abrazo Ah que fregás Abraza al chucho Lamentablemente Dios Como Padre Nuestro Que está en los cielos Está Con toda La buena Voluntad De Amarnos De Abrazarnos De Platicarnos Pero no nos dejamos Si yo quise estar contigo Yo quise amarte Quise enseñarte Pero no Que tengo mucho que hacer Que mucho trabajo Que mucho negocio Que mucho viaje Que mucho cliente Que mucho estudio Que muchos hijos En fin Tenemos un montón De excusas Y pretextos Para Decir Por qué No buscamos A Dios Y le damos La oportunidad De servirnos De amarnos Pero Él está ahí Disponible Jesús No sólo Es un Gran Maestro El Maestro De maestros Jesús Es El Salvador Antes de que Nosotros Podamos Disfrutar De las Enseñanzas De Jesús Tenemos que Disfrutar De su Salvación De su Rescate Este año Último Vimos Terremotos En Distintos Países Vimos Tragedias Hace Algunos Años En Guatemala Por ejemplo Hubo Un Deslave En un Barrio Que se Llama El Cambrai Dos Cuántos Se acuerdan De eso Cayó El deslave Y como 300 Personas Quedaron Muertas Que fue Que fue lo Que ocurrió Primero Salió La gente Llegaron Los bomberos La Cruz Roja La policía Y voluntarios Y hasta Y hasta del Extranjero Llegaron Algunos En calidad De Rescatistas ¿Cuál Era la Función De ellos? Ir a Quitar Los Escombros Ir a Quitar Todo Lo Que había Caído Encima De Las Casas Tratar De Rescatar En Algunos Rescataron Cadáveres Nada Más Y en Otros Rescataron Personas Que Estaban Aún Con Vida En el Terremoto De México Que Ocurrió En En El 2017 Precisamente El día En que Estaban Conmemorando Un Terrible Terremoto Que habían Tenido En los 80 Y Habían Hecho Un Ensayo Ese Día Por Si había Terremoto Habían Estado Ahí Practicando Cabales En Día Les cae Otro Terremoto Y Ahora Como La mayoría Tenemos Celulares La Gente Grabó Cuando Los Edificios Se Simbraron Y Se Cayeron Encima De La Gente Increíble Que Ahora Vemos Casi En El Instante Lo Que Está Pasando Hubo Que Llegar Mucha Gente A Rescatarlos A Mover Los Escombros Porque Colapsaron Los Edificios Y Eso Es Lo Que Ha Ocurrido En El Mundo La Sociedad Está Colapsando Moralmente Colapsando Ya No Hay Principios Ya No Hay Valores Por eso Hay Corrupción Por Todos Lados Corrupción En El Gobierno Corrupción En La Iniciativa Privada Todo El Mundo Roba Todo El Mundo Pide Mordidas Todo Todo Mundo Está Mintiendo Está Engañando Y En Medio De Ese Colapso Moral Que Hay En La Sociedad Humana Necesitamos Que Alguien Venga Y Nos Rescate Pero La Buena Noticia Que Tenemos Es Que Jesús Es El Salvador Del Mundo Y Él Está Listo Para Rescatarnos De Todas Estas Circunstancias En Mateo 1 21 Está La Historia De Cuando José El Papá De Jesús Papá Adoptivo Él Había Decidido Dejar A María Porque Su Novia La Virgen María Había Quedado Embarazada Y A Él Le Constaba Que No Era De Él Y Que Hace Usted Cuando Su Novia Llega A Contarle Que Está Embarazada Pero Usted Sabe Que Usted No Se Acostado Con Su Novia Pues Lo Más Probable Que Usted Se Se Aparta Y Le Dice Bueno No Se Quien Es El Papá Pero Quisiera El Cargo En fin José Para Que No Apedrearan A María Porque Eso Era Lo Que La Ley Obligaba Hacer Cuando Una Joven Caía En Adulterio Toda La Sociedad Llegaba Y La Destruía Apedrada Eso Se Llamaba Muerte Por Lapidación Él Dijo Bueno Me Voy A Ir Para Que Digan Que Mala Onda José Dejó A María Embarazada Y Se Desapareció Pero Esa Noche El Señor Le Habló A José Y Le Dijo Lo Que Aquí Aparece Claramente En Mateo 1 21 Dará A luz Un Hijo Y Le Pondrás Por Nombre Jesús Porque Él Salvará A su Pueblo De Sus Pecados ¿Por qué Le pusieron Jesús Al Niño Que Nació De María Porque Él Salvará A su Pueblo De sus Pecados Jesús Significa ¿Qué? Salvador Así Que José Creyó Al Mensaje Del Ángel Se Hizo Cargo De El Niño Se Hizo Cargo De María Y Luego Dios Le dio Más Hijos Con María Pero Ni siquiera Pudo escoger El nombre De su Hijo En eso Me parezco Yo a José Porque Yo hice Un trato Con mi Esposa Cuando Éramos Novios Y el Trato Era Bueno Tú le Pones El Nombre A Los Varones Y Yo le Voy a Poner El Nombre A Las Niñas Me Quedé Esperando El Turno Pero Los Nombres Tienen Significado Y en Este Caso Jesús Significa Salvador Lucas 19 10 Porque El Hijo Del Hombre Vino A Buscar Y A Salvar Lo Que Se Había Perdido Y Eso Lo Dijo En Casa De Un Funcionario Público De La Época Que Era Muy Rico Pero Se Había Hecho Rico Porque Cobraba Impuestos Más De La Cuenta Él Era Un Recaudador De Impuestos Y Lo Consideraba Un Corrupto Era Un Ladrón Porque No Cobraba Lo Que Era Siempre Cobraba De Más Y Por Se Había Enriquecido Y La Primera Reacción De Saqueo Fue Si A Alguno Es Defraudado En Algo Le Devuelvo Cuatro Vecas Más Lo Que Le Defraude Jesús No Tuvo Empacho En Pedirle A Saqueo Que Le Permitiera Pasar La Noche En Su Casa Viva Lo Que Lee Con Aquellos Que No Conocen De La Palabra Del Señor También Si Primero No Le Hemos Conocido Como Nuestro Redentor Y Nuestro Salvador No Podemos Luego Conocerle Como Nuestro Maestro No es lo Mismo Obedecer Por Temor Que Obedecer Por Amor Y Gratitud Un Hijo Puede No Querer Fallarle A Un Padre Por Temor O Por Gratitud La Gratitud Incluye La Reverencia Pero Sobre Todo El Deseo De No Lastimar El Corazón Del Padre Marcos 10 45 Dice Porque Ni Aún El Hijo Del Hombre Vino Para Que Le Sirvan Sino Para Servir Y Para Dar Su Vida En Rescate Por Muchos Yo Quiero Decirle Que Jesús Vino Para Dar Su Vida En Rescate Por Muchos Pero Sobre Todo En Rescate Por Usted Yo No Sé Bajo Qué Escombros Se Encuentra Usted Quizás Usted Está Debajo De Los Escombros De Su Hogar Su Hogar Se Destruyó Y Usted Quedó Divorciado Amargado Solo Jesús Vino Para Rescatarlo A Usted Y Darle Vida Nueva En Medio De Ese Caos En El Que Se Encuentra O A lo Mojur Usted Se Encuentra Bajo El Caos Del Vicio Usted Agarró Claramente La Vuelta A Guadalupe Reyes Y Empezó El 12 De Diciembre Y El 6 De Enero Sigue Chupando Y No Hay Modo De Que Pueda Parar El Señor Está Aquí Para Tomarlo A usted Y Sacarlo Y Rescatarlo De Ese Vicio Que Lo Tiene Destruido A Lo Mejor Usted Es Una Persona Que Está Atada Totalmente A Los Vicios Sexuales Y Por eso Ha Caído En Fornicación En Adulterio En Sodomía En Homosexualismo En Lesbianismo En Bestialismo Yo No Sé Pero Usted Viene El Señor A Rescatarlo A Lo Mujer Usted Está Más Enamorado De Su Chucho Que De Su Mujer Pero El Señor Viene A Rescatarlo Yo No Sé En Qué Situación Se Encuentra Si Recuerdo Una Señora Que Me Dijo Un Día Confesando Que Ella Dormía Con Su Chucho En Medio De Ella Y Su Esposo Yo Dije Eso Se Llama Infidelidad Canina Es Cierto Que El Perro Es El Mejor Amigo Del Hombre Pero Yo No Voy a Meter A Mi Mejor Amigo A Que Se A La par De Mi Mujer Yo No Sé En Qué Situación Se Encuentra Usted Pero Si Sé Que Jesús Vino A Rescatarlo Usted Ya No Sabe Qué Hacer Usted Está Ahí Prensado Por Todas Estas Cosas A Lo Mejor Es El Temor El Que Lo Tiene A Usted Derrumbado Usted No Puede Hacer Nada Porque El Temor Paraliza Y Usted Es Una Persona Temerosa Pues Jesucristo Vino Para Librarlo Del Temor Dice Que Por Cuanto Los Hombres Participaron De Carne Y Sangre Él También Participó De Lo Mismo Para Librar Por Medio De La Muerte A Los Que Estaban Por Medio Del Temor A La Muerte Esclavizados Toda La Vida A Servidumbre A Lo Su Temor Es Que Se Va A Morir Y Si Me Muero Y Si Se Muere Mi Mamá Y Si Se Muere Mi Papá No Importa Que Temor Tenga Jesús Viene Para Rescatarlo Y Librarlo De Esos Temores Porque Él Vino Para Eso Pero Recuerde El Meollo De Hacer Discípulos No Es Enseñarles A Conocer La Biblia Sino A Obede Ser La No Se Trata De Obedecer Así Que El Primer Desafío Es Leer La Biblia El Segundo Desafío Es Vivir Lo Que Leemos Si El Primero Requiere Disciplina El Segundo Requiere Negación Sacrificio Tomar Nuestra Cruz Cada Día Y Seguirlo El Conocimiento Sin Acción Es Estéril La Fe Sin Obras Es Muerta Mateo 28 19 Dice Por tanto Vayan Y hagan Disípulos De todas Las Naciones Bautizándolos En el Nombre Del Padre Y Del Hijo Y Del Espíritu Santo Enseñándoles A Obedecer Todo Lo Que Les He Mandado A Ustedes Enseñándoles A Obedecer Todo Lo Que Les He Mandado A Ustedes Y Les Aseguro Que Estaré Con Ustedes Siempre Hasta El Fin Del Mundo No Basta Con Conocer Lo Que Dice La Biblia Hay Que Ponerla En Práctica ¿Cuántos Saben Que Hacer Ejercicio Es Bueno ¿Verdad Que Si? La Otra Pregunta No Levanta La Man ¿Cuántos Hacen Ejercicio? En Esta Semana ¿Cuántos Hicimos Ejercicio? Bueno Para los Que No Hacen Que Son La Mayor Ya Les Voy a Enseñar Uno Que Es Fácil De Practicar Eso Lo Puede Hacer Sentado En La Mesa Del Comedor Se Pone Las Manos Aquí Y Empuja El Plato Para Allá Si Usted Practica Ese Ejercicio Cada Vez Que Se Sienta La Mesa Va A Engordar Menos La Dieta Verde Le Dicen Algunos Verde Lejos Los Tamales Verde Lejos Los Tacos Verde Lejos Los Panes Verde Lejos Los Pasteles Es La Dieta Verde Esa Si Funciona Pero De nada Sirve Yo Me he Encontrado A veces Cuando Me Otra Pero Cuando Usted Examina La Figura De Esa Persona Dice Esta Señora No Practica Lo Que Predica Porque Una Cosa Es Saber Y Otra Cosa Es Hacer Por eso Jesús Decía A los Fariseos Hagan Lo Que Ellos Dicen Pero No Lo Que Ellos Hacen Todos Sabemos Que Es Bueno Leer La Biblia Pero No La Leemos Todos Sabemos Que Es Bueno Amar A Nuestra Esposa Decírselo Demostrárselo Y Abrazarla Y Besarla Pero No Lo Hacemos Todos Sabemos Que Hay Que Vivir Al Contado Y No Al Fiado Pero No Lo Hacemos Todos Sabemos De Muchas Cosas Pero No Practicamos Lo Que Sabemos Por eso Que Hablamos De Leer La Biblia Vivir La Biblia Porque La Biblia Hay que Leerla Para Ser Sabio Hay que Creerla Para Ser Salvo Pero Hay que Practicarla Hay que Vivirla Para Ser Santo Es Muy Importante Entonces Enseñar Al Disípulo A Obedecer Todo Lo Que Él Nos Ha Mandado En Antiguo Testamento Que El Señor Dice Misericordia Quiero Y no Sacrificio Prefiero La Obediencia A Cualquier Otra Cosa Primera Juan 1 5 Dice Este Es El Mensaje Que Hemos Oído De Él Y Que Les Anunciamos Dios Es Luz Y En Él No Hay Ninguna Oscuridad Si Afirmamos Que Tenemos Comunión Con Él Pero Vivimos En La Oscuridad Mentimos Y no Ponemos En Práctica La Verdad Y no Ponemos En Práctica La Verdad Y no Ponemos En Práctica La Verdad De Que Sirves Conocer La Verdad Si No La Ponemos En Práctica Pero Pero Si Vivimos En La Luz Así Como Él Está En La Luz Tenemos Comunión Unos Con Otros Y la Sangre De Su Hijo Jesucristo Nos Limpia De Todo Pecado Cuando Usted Vive Lo Que Lee Ya Está Predicando En El Silencio De La Santidad Ah Es Que Vivir Lo Que Deemos Es Importante La Biblia Dice El Que Da Al Pobre A Dios Empresta Pues Darle Al Pobre Es Importante Te Cuenta La Historia Que La Segunda Guerra Mundial Había Un Niño Parado En La Vitrina De Una Panadería En Harapos Desnutrido Con Hambre Y Un Soldado Salió De La Panadería Con Una Bolsa Llena De Pan Y Cuando Vio Al Niño Se Compadeció Y Le Dijo Vení Para Acá Patojo Si hubiera Sido Echa Pim ¿Querés Pan? Si Tomale Le Dio La Bolsa Con Pan Y El Niño Agarró La Bolsa Pan Y Se Le Quedó Viendo Y Dijo Usted Es Dios Usted Es Dios Porque El Niño Seguramente Había Pedido A Dios Muy Temprano Señor Dame Pan Quiero Comer Y Ahí Se Encontró Con Con Soldado Generoso Que Compartió Su Pan Con Él Nosotros Sabemos Que Debemos Ser Generosos Pero No Cosa Saberlo Y Otra Cosa Es Que ¿Cuántos Saben Que La Biblia Dice Que Debemos Honrar Al Señor Con Nuestros Bienes Y Con El Producto De Nuestros Graneros Y Entonces Estarán Llenos Nuestros Graneros En Abundancia Porque Honrar Al Señor Es Lo Mismo Que Honrar A Padre Madre No Es Solo De Palabra Es De Hecho Pero Una Cosa Es Saberlo Y Otra Cosa Es Hacerlo Pero Cuando Lo Hacemos Estamos Mostrándole A La Gente Un Mejor Camino Cuando Jesús Dice Ustedes Son La Luz Del Mundo Lo Que Nos Está Diciendo Es Que Nosotros Les Estamos Mostrando El Camino A Mi Me Tocó Una Vez Iba Con Mis Hijos Para Uno De Los Parques Del Y Traía En La Costa Sur Pero Empezó A Lluver Tan Duro Que Se Puso Oscuro Ya Casi No Miraba Puse Las Luces Y Me Daba Igual En Eso Iba Un Camión Allí Se Miraban Las Luces De Atrás Y Decidí Irme Atrás Del Camión Gracias A Dios No Se Embarrancó Pero Las Luces Del Camión Me Fueron Guiando Todo El Camino Cuando Usted Se Queda Sin Luz En La Noche Usted No Puede Caminar Con Su Vehículo Y Cuando No Hay Luz En La Noche Un Fosforito Que Se Enciende Hace La Diferencia Si O No Una Candela Que Uno Enciende En La Noche Oscura Cuando Hay Algún Apagón Como Le Ha Pasado A Los Estados Unidos Con Las Tempertades Y Los Ciclones Invernales Y Todas Estas Cosas Cuando Se Quedan Sin Luz Porque Entra Un Huracán El Harvey El María Y Deja Sin Electricidad La Gente En La Noche Una Candelita Es Suficiente Pues Quizás Usted No Sea Una Estrella Del Evangelio Tipo Luis Palau Marcos Huí Jorge Ló Pero Si Usted Es Como Una Candela Esta Lucecita En La Noche Puede Guiar A la Gente Por Mucho Tiempo Para Caminar Salmo 119 105 Dice Lámpara Es a Mis Pies Tu Palabra Y Lumbrera A Mi Camino No Sabe Uno Qué Hacer Pero Si Conoce La Biblia Le Va Indicar Por Dónde Caminar Y Al Indicarle Por Dónde Caminar Usted Va Poder Guiar A Otros Bueno Hablando De Marco Siempre Me Acuerdo De Esta Historia Allá Por 1993 Fuimos Argentina A hacer Una Serie De Seminarios De Adoración Y Alabanza Y Cruzadas En La Noche Y A Mi Me Tocó Predicar Allá En El New Soul Boy Stadium Ahí Estaba Predicar Y Después Nos Bajamos Y Llegamos Hasta Lo Más Profundo Allá Por Están Los Camerinos Y Toda La Cosa Y Ahí Estábamos Comentando La Reunión Y Íbamos A Salir Cuando De Repente Apagaron Las Luces Fíjense Usted Porque Eso De Tener Encendidas Las Luces De Un Gran Auditorio Es Un Platajal Pues Las Apagaron Y Ahora ¿Cómo Salimos Si Ni Conocíamos Pero Entonces Yo Saqué En ese Entonces Yo Todavía Andaba Con Una Mariconera Nunca Me Gustó Ese Nombre Mariconera Le decían A esa Bolsa De Cuero ¿Se acuerdan Ustedes? Ahí Cargaba Uno Todas Las Chequeras Todas Las Laves De Todos Los Carros Porque Siempre Le Llamaban Los Hijos Se Quedó La Llave Adentro Ahí Sacaba Uno La Repuesto En Fin Diga Le Apuntaban A uno Los Médicos Bueno Me Regalaron Una Linternita De Esos Y Ahí Me Fui Ahora Cargo Una Que Me Regalaron Aquí Los Servidores Miren Que Bonita Esta Mi Lapicero Miren Que Bonito Ahí Está Para Que Vean Que Todavía Cargo Linterna Pues Con Esa Linternita La Saqué Y Le Dije Yo Tengo Aquí Una Linternita Miren Con La Luz De Esa Linternita Parecida A Esta Solo Que Esta Ahora Ya Es LED Con Esa Salimos Del Estadio Todos Y A mí Se me Hace Que Ahí Fue Donde Inspiré A Marco Witt Con El Canto Enciende Una Luz Usted Y yo Somos Una Luz Que Las Tinieblas Que Cubren El Mundo Debemos Estar Como On Que Quiere Decir Una Luz Cuando Está On La Ve Que Hablamos En Inglés Debemos Estar Encendidos Que La Gente Vea Como Nosotros Tratamos A Los Hijos Para Que Puedan Hacerlo Con Los Propios Vean Como Tratamos A Nuestros Empleados Para Que Puedan Hacerlo Con Los Propios Vean Como Nosotros Nos Conducimos Con Las Leyes De Tránsito Vayan Al Lunes Cuando Usted Salga Al Río De Carros Que Sale De Su Barrio Sea Una Luz Porque Va A Salir Usted Pitando Y Maltratando Mejor Conecta Ahí Las Radios Frater ¿Cuántos Bajaron Ya La App De Radios Frater Ala Solo 200 Hoy Entra Ahí A Su Celular A Las Aplicaciones Busque Radios Frater Descargue La Aplicación Es Gratis Hay Siete Radios En Línea Que Se Pueden Escuchar En El Mundo Entero Una De Hace Solo Prédicas Y A La Hora En Punto Usted Estaba Oyendo Prédicas Ayer Me Oí Predicar Yo Ahí Estaba Ouyéndome Predicar Me Gusto La Prédica Y Hay Otra Que Es Una Radio Para Niños Otra Radio Para Adoración Otra Radio En Inglés Contemporáneo Otra En Español Contemporáneo Y Una Instrumental Que La Puede Oír Usted Ahí En Su Estudio Poner En Su Clínica En Su Taller Bonito Radios Frater Bájela Esta Prédica Que Estoy Dando Aquí Ya La Va Poder Oír Todos Los Jueves Va Oír La Del Domingo Anterior A Las Seis De La Mañana A Las Doce Del Mediodía Y A Las Seis De La Tarde Ahí La Puede Oír Usted Donde Este Así ¿Cómo Se Llama La App Radios Frater Pero Descárguenla Óigala Está Muy Muy Buena Así Que Cuando Usted Vive Lo Que Lee Ya Está Predicando En El Silencio De La Santidad Levicon ¿Qué Quiere Decir? Leer La Biblia Vivir La Biblia Y El Tercero Es Compartir La Biblia Compartir Lo Que Hemos Aprendido Así Que No Solo Disfrutemos De La Salvación Que Hemos Recibido Compartamos El Evangelio De Jesucristo Con Otros Segunda Corintios 5 18 Dice Todo Esto Proviene De Dios Quien Por Medio De Cristo Nos Reconcilió Consigo Mismo Y Nos Dio El Ministerio De La Reconciliación ¿Qué Ministerio Nos Dio? El De La Reconciliación Por algo Dice Bienaventurados Los Pacificadores Nosotros Tenemos Que Reconciliar Esposo Con Esposa Hijo Con Su Hermano Hermanos Con Hermanos Socios Con Socios Tenemos Que Buscar La Reconciliación No Solo Entre Nosotros Sino La Del Hombre Con Dios Versículo 19 De Segunda Corintios 5 Esto Es Que En Cristo Dios Estaba Reconciliando Al Mundo Consigo Mismo No Tomándole En Cuenta Sus Pecados Y Encargándonos A Nosotros El Mensaje De La Reconciliación Este Mensaje Que Decimos Que El Hombre Puede Estar En Paz Con Dios Y Por Lo Tanto Disfrutar La Paz De Dios Piense Por Un Instante Como Es La Vida Para Alguien Que No Conoce De Dios Tiene Que Ser Una Vida Muy Triste Una Vida Llena De Temores Una Vida De Soledad Así Que Conozca Y Comparte El Mensaje Básico De La Biblia A ver Tres Acciones Que Debemos Tomar Inmediatamente No Tiene Biblia Pues Compre Una Para Usted Y Para Otra Para Cada Miembro De La Familia Pero Sé Que La Gran Mayoría Si Tenemos Compre Una Versión Fácil De Entender Como La Nueva Versión Internacional Que Es La Que Aquí Usamos Para Predicar Para El Estudio Personal Utilice Todas Las Versiones Que Quiera Pero Para Compartir Y Para Leerla Usted Use Una Versión Fácil De Entender Hay Quienes Piensan Que Entre Más Antigua La Versión De La Biblia Que Tienen Una Biblia De 1900 Es Mejor Que Una Biblia De El 2019 No Las Biblias Más Recientes Tienen La Ventaja De Que Fueron Traducidas Haciendo Uso Todos Los Recursos Tecnológicos Que Existen De Computadoras En Donde Buscaron Los Pergaminos Más Antiguos Y Se Tradujeron A Un Idioma Que Hoy Entendemos La Versión Del 60 Por ejemplo Que Para Algunos Esa Es la Pura Palabra De Dios Ahí Decía Que Hay Hay Que Bendecir A Los Enemigos Si Tienen Hambre Dale De Comer Si Tienen sed Dale De Beber Porque Haciendo Esto Ascua De Fuego Amontonará Sobre La Cabeza Yo Siempre Tenía Que Explicar Esto Quiere Decir Pero Ahora No Usted Lee En La Versión Internacional Dice Porque Haciendo Esto Se Pondrá Su Rostro Rojo De La Vergüenza ¿Cuál Se Entiende Más Fácil? Ascuas De Fuego Ya Usted Ni Hace Fuego Al Carbón De Vez En Cuán No Sabe Ni Que Son Ascuas Pero Si Sabe Que La Gente Se Puede Poner Roja De La Vergüenza Cuando Usted A Un Enemigo Le Hace Un Favor Lo Son Roja Se Abochorna Porque Espera Que Usted Le De Una Maltratada En Vez De Una Bendición Bueno Esa Esa Idea Que Lea Una Biblia Fácil De Entender Pero Lo Importante No Es Solo Decidir Leer La Biblia Sino Definir El Hábito Cómo La Va Leer Cuándo La Va Leer Dónde La Va Leer Por Ejemplo Usted Puede Decir Que En Su Casa Antes Descenar Todos Van A Leer Diariamente Dos Capítulos De La Biblia Para Su Calendario Utilice El Que Ponemos Mesa Mesa En La Guía Del Boletín Mensaje O Descargue La You Version Para Escoger Un Calendario A Seguir La mayoría Recibimos Hoy Un Boletín ¿Cuánto Recibir Un Boletín De La Frater Allí Si usted La Abre En La Tercer Página Del Lado Derecho Allí Hay Un Calendario De Lecturas Bíblicas A lo Mejor Usted Nunca Le Ha Puesto Coco Solo Le Gusta Ver Las Fotos Y Los Dibujitos Pero Ahí Está El Calendario De La Lectura Bíblica Y Ahí Aparece El Día Uno El Día Dos Entonces Ahí Está Lo Que Usted Puede Leer El Día Uno Usted Empieza Hoy Es Su Día Uno Y Ahí Si Va Leyendo Estaba Marcando Que Ya Leyó Ahí Tiene Usted Una Guía Para Que Todos Los Meses Pueda Leer Porciones De La Biblia Y Al Final Del Año Habrá Leído La Biblia Entera Y Aquí Va Una Pregunta Importante ¿Le Da Vergüenza Ser Cristiano? ¿Le Da Vergüenza Ser Luz? Allá En Su Escuela En Su Universidad En Su En Su Club En Su Negocio En Su Taller En Su Barrio No Saben Ni Que Es Usted Cristiano ¿Le Da Vergüenza? No Debe Darle Vergüenza Romanos 1 16 Dice Que Pablo Dijo Porque No Me Avergüenzo Del Evangelio Porque Es Que Poder De Dios Comparta Con Confianza Su Fe Con Aquellos Que Lo Necesitan Además Un consejo Decida Vivir En Santidad Y Renunciar A su Fidelidad Al Mundo Y Sea Fiel Ante Dios Además Que va Un consejo Práctico Inscríbase Al Primer Nivel De La Facultad De La Fe Y Liderazgo Y En Una Mesa Con Siete Personas Más Estudiarán Y Compartirán Juntos Una Hora Y Media A La Semana Y Usted Aprenderá Muchas Cosas Este Inicia El Primer Domingo De Cada Mesa O sea Hoy Está Comenzando Y Así Conocerá Su Fe Y Tendrá La Confianza Para Hablar De Ella Ya Estudió El Primer Nivel Estudia El Segundo Júntese También Con Un Grupo De Siete Personas Más Y Alrededor De Una Mesa Vamos A Aprender De La Palabra Del Señor Levicon ¿Qué quiere decir Levicon? Leer Vivir Y Compartir La Biblia Pongámonos De Pie Padre Aquí Estamos En Esta Hora Confesando Que Jesús Es El Señor Reconociendo Que Te Amamos Porque Tú Nos Amaste Primero Señor Gracias Por Enviar A Jesús A Morir En La Cruz Del Calvario Para Rescatarnos Para Salvarnos Del Pecado En El Que Está Amamos De La Esclavitud Al Pecado Al Temor Al Rencor A Los Vicios Y Nos Has Hecho Nuevas Criaturas Ahora Señor Te pedimos Que Nos Ayudes Para Conocerte A Través De La Lectura De La Palabra Para Vivir Lo Que Tú Nos Enseñas De Tu Palabra Y Para Compartir La Palabra Que Leemos Señor Y Que Vivimos Ayúdanos Dios Que Tomemos La firme Resolución De A partir De Hoy Leer La Biblia Vivir La Biblia Y Compartir La Biblia Gracias Señor Y Mientras Meditamos En Esta Resolución Que Como Creyentes Estamos Tomando Pregunto Quizás Usted Amigo Está Aquí Hoy Visitándonos Quizás Ha Estado Ya Otras Veses Pero Usted Todavía No Ha Dejado Que Dios Venga Y Le Ame Y Le Perdone Y Le Salve Y Le Rescate Y Le Transforme En Una Persona Nueva A lo Mejor Usted Está Allí Desesperado Bajo Los Escombros Debajo De Las Ruinas De Lo Que Las Decisiones De La Hierra Han Producido Hoy Y Está Ahí Desesperado Triste Deprimido Solo Sin Saber Que Será De Su Vida Después Pero Hoy Si usted Abre Su Corazón Al Señor Usted Le Dice Señor Amame Perdóname Transformame Tú Eres Mi Rescatista Tú Eres Mi Salvador El Señor Entrará Su Vida Y Le Salvará Completamente Si usted Quiere Recibir Ese Perdón De Pecados Y Empezar Una Vida Nueva Gracias Al Poder Transformador Y Salvador De Nuestro Señor Yo Le Pido Que Ahí Donde Está Me Lo Indique Poniendo Una Mano En Alto Si Usted Está Allá En El Palco Por Favor Ponga Su Mano En Alto Ahora Mismo Y Dígame Pastor Jorge Yo Yo Necesito Que Dios Cambie Mi Vida Yo Necesito Que Dios Transforme Mi Vida Hay Alguien Ahí Arriba En El Palco Hay Alguno Aquí Abajo En La Platea Que Quiere Hoy Entregar Su Vida Al Señor Indíquemelo Poniendo Su Mano En Alto Ahí Donde Está Dios Está Aquí Y Quiere Salvarle Quiere Transformarle Hay Alguna Persona Que Quiere Entregar Su Vida Al Señor En Esta Hora Y Empezar Una Vida Nueva Con La Ayuda De Dios Nuestro Señor Todavía Les Espero Pongan Su Mano En Alto Ahí Donde Está Bueno Es Más Si Algunos Están Saliendo Y Encaminándose Aquí Al Frente Si Usted Quiere Entregar Su Vida Al Señor Salga De Su Lugar Pase Al Frente Si Está En El Palco Salga De Su Lugar Y Pase Allá La Baranda Y Vamos A orar Por Usted Con Nuestras Propias Lenguas Confesaremos Ahora Que Cristo Que Cristo Nuestro Señor Favor De Decir En voz Audible Estas Palabras Que Les Voy A Pronunciar Padre Nuestro Que Estás En los Cielos En Este Momento Yo Reconozco Que Soy Un Pecador Y Me Arrepiento Señor Por Todos Mis Pecados Perdóname Dios Rescátame Sálvame Sácame Señor Del Caos En que Vivo Líbrame De Todo Temor De Todo Vicio De Todo Resentimiento De Todo Pecado Yo Confieso Con Mi Lengua Que Jesús Es El Hijo De Dios Que Murió Por Mí En la Cruz Del Calvario Fue Sepultado Y Fue Resucitado Y Está Sentado A la Diestra De Dios Padre Toma Mi Vida Señor Y Haz La Nueva Transformame Te Lo Pido De Todo Corazón Padre Yo Bendigo A Cada Una De Estas Personas Que Hoy Humildemente Han Venido Pidiendo Tu Ayuda Pidiendo Tu Socorro Señor Mira Señor Las Lágrimas Que Están Siendo Derramadas Porque Hay Corazones Contritos Y Humillados Corazones Necesitados Arrepentidos Delante Delante De Señor Que Tu Abrazo Llegue A Cada Uno En Este Momento Que Tu Amor Se Derrame En Cada Una De Estas Personas Soy Señor Y Que Reciban De Ti Dios Eterno La Vida Nueva Tu Espíritu Santo Ese Poder Que Nos Hace Vencer Al Diablo Al Mundo Al Pecado A Nuestra Naturaleza Pecaminosa Subyugarla Ayuda Señor A Cada Una De Estas Personas Y Que Nada Que Nadie Les Aparte Del Amor De Dios En Cristo Jesús Nuestro Señor Bendícelos Te Lo Rogamos Señor Que Ayúdanos A Nosotros A Disipularles Para Que Aprendan Y Obedezcan Señor Tu Palabra Siempre En El Nombre De Jesús Amén Amén